Un día más, vuelve a empezar, duerme la luna en San Sebastián Busco café, oigo llover y pienso en ti Qué guapo estás, al despertar, tan despeinado y sin arreglar Me hace feliz, verte a mi lado y pienso en ti Vamos a querernos, toda la vida Cómo se quieren la noche y el día cuando hablan de ti Vamos a querernos en cualquier vida Porque prefiero dejarme morir que estar sin ti Nada es igual cuando no estás, cuando no vuelves de pasear Oigo reír a mi equilibrio y pienso en ti Pienso en ti Vuelves a mí, vuelve la paz que un día perdí Yo que frontal, nadie con vida y yo sin ti Vamos a querernos, toda la vida Cómo se quieren la noche y el día cuando hablan de ti Vamos a querernos en cualquier vida Porque prefiero dejarme morir que estar sin ti Te necesito aquí, cerca de mí